Ha pasado más de un mes desde que inició la cuarentena nacional y al parecer algunos portovejenses siguen sin entender que salir de casa es un peligro porque podrían contagiarse de COVID-19, ya que en algunas ciudades el virus es comunitario. La mañana de este miércoles en Avenida Manaví de Porto Viejo, por ejemplo, el flujo vehicular fue intenso. En los exteriores de algunas entidades bancarias también se observaban aglomeraciones, pero pese a la emergencia sanitaria hay quienes laboran en la informalidad y deben salir a la calle a trabajar, pues si no lo hacen no tienen alimentos en casa, tal es el caso de este comerciante oriundo de Picoasá. Silvio Larrea, director de control territorial del municipio de Porto Viejo, dijo que está que están preparando un proyecto para organizar a los comerciantes informales. Los vendedores informales ahorita tenemos un proyecto con, en este caso, con los tricicleros. ¿En qué consiste? Los tricicleros, estos tricicleros nosotros estamos poniéndole una placa, un numérico, para que ellos generen su venta en diferentes barrios, que no se malo ven en sectores cercanos al mercado y todo eso. Para evitar estas aglomeraciones, las autoridades recordaron que la vigencia de los actuales salvoconductos será para particulares hasta la medianoche de este miércoles, mientras que para las empresas será hasta la medianoche del viernes 24 de abril. Quienes requieran un nuevo salvoconducto lo pueden obtener en la página web del Gobierno Nacional.